Yo comencé hace ya 7 años de práctica, empecé con dos horas semanales por un tema que me iba después del trabajo, después aumenté a dos horas y así estuve con Jata y Artanga Yoga por 5 años. Y ya después me fui a Buenos Aires a ser un profesorado, donde estudié Yoga Integral, que es donde estudié, alrededor de 12 tipos de yoga distintos. Entonces se me amplió el espectro del yoga. ¿El más completo? Claro, sí, porque la clase tiene componentes de distintos tipos y estilos de yoga, no es solo uno, no es lineal, digamos. O sea, el Yoga Integral toma elementos del Jata, del Artanga, que son disciplinas más físicas, que tienen una serie de ejercicios definidos, ¿ya? Y este se improvisa, o sea, digamos, es la que viene la hora, dependiendo del momento. No sé si tú te diste cuenta, pero la señora que llegó al final tenía una dolencia en la mano y me lo dijo entre medio de la clase, no me lo dijo antes. Entonces, yo no tengo una estructura. Entonces yo, no toda la clase, pero ahí como que puse ojo y cambié los ejercicios, porque había alguien que tenía una dolencia. O sea, yo no podía, como que tuve que adaptar esa clase por esa persona en ciertos momentos. Así que eso es lo interesante y lo bonito de esta clase, porque no hay una estructura tan definida. Eso es Yoga Integral. Miren, su mayoría viene porque está muy estresado. Fundamentalmente por eso, otros que el kinesiólogo los manda, o el psicólogo, ¿sí? Porque necesitan algo también, un movimiento físico que le permita sentirse mejor. Hay otro señor que va al kinesiólogo, tiene problemas a las lumbares y le dijeron que un tipo de ejercicio suave y lento podía hacer el yoga y le podía ayudar. Y hay un proceso también de reeducación, porque el yoga te enseña a respirar. Y ese yoga, esos conocimientos que uno va adquiriendo después los va llevando en el día a día. Las 24 horas del día los voy a utilizar. Los invito a que la gente acá del barrio, y de los que no son del barrio también, vengan a clases de yoga los martes y los jueves, y habrá los sábados también de 4 a 5. Y los martes y jueves de 11 a 12, de 12 a 1. Gracias.